logras encontrarlo. Primero, quiero que pongas el dedo sobre el hueso que tú quieras. ¿Ya? Muy bien. Ahora mismo puedes tener el dedo sobre cualquier hueso, pero te voy a pedir que lo muevas hacia el diamantito más cercano. Si hay varios diamantes cerca, puedes moverlo al que tú quieras. Ahora que estás en el diamantito, te voy a pedir que te muevas hacia la derecha o hacia abajo para quedar sobre el chocolate más cercano. ¿Lo tienes? Ahora mismo puedes estar sobre cualquier chocolate, pero para complicarlo más, te voy a pedir que te muevas en diagonal hacia el diamante más cercano. Si no tienes ninguno cerca, puedes saltarte espacios. Y ahora, pase lo que pase, no muevas el dedo, que obviamente no va a estar ni en estos huesos ni en estos chocolates, ni en estos diamantes. Solo nos quedan estos tres. Si tu dedo está sobre el diamantito de la suerte, tienes que suscribirte, dar like y compartir el vídeo con un amigo para tener siete años de buena suerte. Y el diamantito de la suerte es... ¡Esto de aquí! Si te tienes el diamantito, ponmelo en los comentarios.